Desde lejos le apuntaba un rifle a la cabeza y cuando le disparó y le pegó en una oreja. Componen el corrido de Trump tras el atentado que vivió el expresidente en su contra. Tras el reciente atentado que sufrió el candidato a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump se volvió viral en redes sociales el corrido de Trump. En la canción la letra narra cómo ocurrió el atentado que habría sufrido el magnate en el cual habrían disparado varias veces en su contra. Sin embargo cabe señalar que el candidato resultó ileso con nada más que una aparente herida en la oreja derecha. Cabe explicar que el corrido fue escrito y cantado completamente en español y fue compartido en TikTok por el usuario Efraín Gamboa y a continuación te presentamos el corrido. La noticia se extendió en ese mismo momento, hicieron matar a Trump en un ataque violento, quién sabe por qué razón, a todo bloquean el muerto. La gente se percató y aquel franco tirador avisó a la policía y no se movilizó, pusieron en acción ya después que disparó. Y ahora que ya lo escuchaste, ¿qué opinas? Te leemos en los comentarios. Desde lejos le apuntaba con un rifle a la cabeza y cuando le disparó fue y le pegó en una oreja al expresidente Tom quería quitar la existencia.